Supongo, creo que esto ya no creo ni que haga falta hacer la introducción, pero bueno, yo por si acaso lo voy a hacer, ¿vale? Pero supongo que os habéis enterado de qué es lo que ha pasado con el tema del CNI, ¿no? Supongo que os habéis enterado, bueno, esto lo hemos hablado ya muchas veces, ¿no? El tema del CNI, qué es lo que ha pasado, lo de Pegasus, que como compensación a los independentistas y tal, les han dado lo que viene siendo, pues, parte de la junta, ¿no? Por decirlo de alguna forma, del CNI y ese tipo de cosas. Pues bien, además de eso, no tenían suficiente, ¿vale? Porque evidentemente eso era con el objetivo de calmar las aguas a alguien que, sinceramente, no deberían de calmar las aguas porque, bueno, o sea, teniendo en cuenta que evidentemente son unas personas que quieren terminar con el Estado español, que quieren independizarse, quieren atentar contra el Estado español y ya no solo eso, sino que encima hemos visto noticias en el cual ha aparecido que el propio Putin, que el propio Putin, esto ha salido, es una noticia de hoy, creo, de ayer, ¿vale? Que el propio Putin ofreció, el día que Puigdemont declaró la independencia, le ofreció 10.000 soldados, 10.000 soldados. Pues, hombre, teniendo en cuenta ese cúmulo de cosas, pues, poco me parece que el CNI haya estado escuchando y espiando, y espiando, perdón, mejor dicho, los móviles de los independentistas. ¿No lo sabíais? Estoy viendo. ¿No sabíais lo de los 10.000 soldados? El emisario de Putin ofreció 10.000 soldados rusos a Puigdemont para la independencia, el mismo día que Puigdemont ordenó la independencia, para hacer una guerra civil. Menos mal, menos mal que los independentistas no están tan locos. Pero, cabiendo esa posibilidad, sumándole evidentemente otras, como que, por ejemplo, la intención de Puigdemont y de estos locos era, precisamente, dividir las fronteras de un estado, es normal que el propio estado quiera investigarlos, ¿no? Pues, por razón que aún se me escapa, gracias por seguirme, Carlos E. Alvarado, ¿vale? Por razones que se me escapan, el gobierno está de forma constante intentando compensarles de alguna forma a los independentistas por el hecho de haber hecho algo que cualquier otro país le hubiera hecho y... no sé, en fin, escapa, ¿no? ¿Qué he dicho? Escaga, escapa. Bueno, escapa. Pues bien, ya no tenían suficiente con el tema de estar en la Junta, sino que encima han tenido que echar a la directora del CNI. El gobierno destituye a Paz Esteban como directora del CNI para calmar a sus socios por las escuchas de Pegasus. La Monc... Calle C, Irene Montero. ¡Un susto! ¡Muchísimas gracias! ¡Calladitas! Que no diga usted una palabra más hasta que... Felipe VI, muchísimas gracias por la suscripción a Sdekar. Eh... Bienvenido, su majestad del rey, muchísimas gracias. Le agradezco que me haya regalado una... bueno, que haya regalado una suscripción a Sdekar y bienvenido. Que no le había visto a usted, ¿vale? Pues bien, estábamos hablando, hablando, ¿no? De... de... La seguridad del reino de España. Pues esto. El gobierno destituye a Paz Esteban como directora del CNI para calmar a sus socios por las escuchas de Pegasus. ¿Vale? Eh... además del ataque... bueno, bla, bla, bla. Pero es que ya no solo soy loco. Encima nos encontramos con que es que además no han tenido tampoco suficiente con esto. Una pregunta que yo me hago es... ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Qué es lo que van a pedir más? ¿La independencia? Eso va a ser... eso va a ser lo que van a pedir, ¿no? Porque el independentismo exige también la cabeza de Robles. Está en una situación insostenible. Me parece lógico, con todo respeto, evidentemente, hacia... hacia la señora Esteban, que en un país en el que el propio gobierno reconoce... Olvídense. Olvídense del tema independentista. Que el propio gobierno reconoce... No, no, es que Gabriel Lufián, ahí está el problema. No hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse de eso. Para nada. Precisamente por eso es lógico que investiguen y lógico que espíen a unas personas que pretenden atentar contra las, precisamente, competencias de un propio Estado. Es decir, que atenten o que pretendan atentar contra la propia integridad de un Estado. Ese es el problema. El PP denuncia una ofrenda a España. Ahora hablaremos del PP, porque... ¿vale? Ahora hablaremos de esto. Ciudadanos pide elecciones... ¿Por qué? O sea... para empezar... O sea, el hecho de que haya unas elecciones significaría la muerte inmediata de Ciudadanos. ¿Vale? Eso para empezar... Pero bueno, ok. Y luego pide elecciones ¿por qué? ¿Por...? ¿Por un escándalo? ¿Qué escándalo exactamente? ¿De verdad? ¿El qué? ¿El haber espiado a unas personas que querían dividir y destrozar la integridad del Estado español?